Hola como estáis yo soy Hugo, bienvenidos a un nuevo vídeo en este caso de Lost Ark Os traigo un vídeo que me habéis estado pidiendo bastante sobre que clase elegir y por qué La verdad es que he estado esperando hacer este vídeo, primero a levear mi personaje a nivel 50 Y ver el desempeño de todas las clases tanto en PvE como en PvP Además también me he estado documentando y viendo diversos vídeos con el desempeño de todas las clases en PvP en Corea Tanto en 1 vs 1 como en 3 vs 3, ya sabéis que allí están más adelantados Y hasta que tengamos la llegada de las nuevas clases asesino y especialista Estas son las 4 que tenemos con sus 3 subclases o clases avanzadas Dicho esto vamos a empezar con el vídeo y espero que os sirva para despejar vuestras dudas Comenzamos con el Warrior, la primera de las clases y comenzamos con el Berserker Debo decir que el Berserker es la clase que estoy jugando yo, es mi main Tiene un desempeño bastante bueno tanto en PvP como en PvE Debido a que todas las clases que pertenecen a Warrior llevan full plate, llevan una armadura pesada Por lo tanto tienen un buen aguante Además el Berserker es una clase que tiene una movilidad bastante buena Tiene la posibilidad de propinar combos bastante rápidos así como combos muy fuertes O sea tiene la capacidad de hacer un burst muy fuerte en caso de necesidad Además tiene muy buenos zonales para farmear en PvE y ayudar al grupo En cuanto al tema de CC, control de masas no se queda corto, tiene un buen repertorio Tal vez no tanto como el Vanguard o el Destroyer Pero aún así unido a su capacidad de hacer muchísimo daño de golpe en caso de necesidad Le dan muy buen desempeño Es una clase bastante interesante para las mazmoras en grupo Porque aunque no tenga el daño tan elevado de otras clases El hecho de que aguanta más hace que tenga un DPS muy constante Tiene muy buen desempeño en el PvP 1 vs 1 Y es un buen pick en el 3 vs 3 Pasaríamos a Warlord que es la siguiente clase dentro de Guerrero Digamos que en estos momentos sería lo más similar que tenemos a un tanque en otro juego Tiene bastantes habilidades para mantener el agro Dentro de Guerreros, que son clases que aguantan bastante Tenemos el Warlord que es la clase más dura de todas Cuenta con buenas herramientas, tanto de CC, de control de masas Como de efectos defensivos para aguantar todavía más en combate Es bastante buscado y querido para las mazmoras en grupo Y tiene un buen desempeño en PvP, sobre todo en 3 vs 3 Si el Versecker digamos que es más versátil Por su parte el Warlord tendría los puntos fuertes que ya he mencionado Con la contra de que probablemente lo pase peor para farmear el solo Cuando estamos leveando, ya que no tiene tantísimo daño Cosa que también se nota cuando estamos haciendo PvP 1 vs 1 con él Pero creo que no es demasiado problema ya que es una clase muy necesaria en el late Y lo más importante es el PvP de 3 vs 3 Pasaríamos ahora al Destroyer La última clase dentro de Guerreros Es una clase avanzada muy, muy, muy lenta Pega muy fuerte, tiene muchísimo CC Lo cual es muy útil tanto en el PvE como en el PvP Y no solo es que tenga CC, no solo es que tenga control de masas Sino que tiene muchísimas utilidades también para volverse invulnerable al control de masas de otros enemigos Lo cual en PvP va a ser una ventaja muy interesante Digamos que tiene un desempeño correcto en PvE en términos de mazmorras Pero tal vez no es una de las clases que se buscan más principalmente Y en PvP lo hace bastante bien tanto en 1 vs 1 como en 3 vs 3 Debido a las capacidades que tiene para aguantar el control de masas Y que pertenece a la clase de guerreros Aguanta bastante bien los impactos Por lo cual tendremos bastante facilidad para estar golpeando con él en combate Comenzamos con los magos Y en primer lugar tenemos la Arcana, la clase avanzada de Arcana Me gustaría decir que es el típico hechicero de otros juegos Pero la verdad es que no vamos a ver efectos de lluvias de hielo, bolas de fuego ni eso Porque este personaje, la Arcana, se basa en hacer daño con sus cartas Tiene buenos zonales, tiene un daño bastante elevado Es un personaje muy interesante Visualmente me parece super bonito En PvE me parece bastante interesante Es uno de los personajes que más puede llegar a pegar del juego Pero gente, tenemos que tener en cuenta que también requiere un nivel de skill muy elevado Es un personaje muy blandito Como nos posicionemos mal, vamos a explotarnos, vamos a quedar vendidos Además, no tiene tantísimo CC como otras clases Por lo tanto no aporta tanto al grupo, más allá del puro daño Y a diferencia de otras clases que o bien aguantan mucho O bien tienen muchas opciones de control de masas sobre el enemigo Tendremos que elegir muy bien cuándo utilizar nuestras habilidades Y cómo posicionarnos para estar aportando daño al grupo constantemente Bastante difícil de jugar en PvP 1 vs 1 con ella Pero aún así he visto arcanas que realmente destrozan Como ya digo, es un personaje donde se notan muchísimo las manos Y si acaso tiene mejor desempeño en el PvP 3 vs 3 Desde luego, muy buena opción como DPS Si lo que os gustan son los magos Vamos ahora con el summoner La segunda de las clases dentro de mago Visualmente me encanta O sea, me estoy pensando muy mucho a hacerme esta clase como alter Tiene muy buen desempeño en PvE Aporta bastante daño en mazmorras Tiene montones de invocaciones, ¿vale? Que vamos sacando dependiendo de las situaciones para que nos ayuden en combate Es una clase bastante popular en el juego a la hora de piquearla Como ya he dicho, visualmente se me hace muy atractiva Y bastante divertida de jugar En PvP no termina de destacar ni en 1 vs 1 ni en 3 vs 3 Porque si os dais cuenta a medida que voy comentando en el vídeo El 1 vs 1 está dominado sobre todo por clases que tienen más aguante Que digamos que si se posicionan mal en un momento dado No reciben tanto castigo como otras clases que sean más blandas Pero dentro del PvP 3 vs 3, que digamos que es el que realmente importa Que es en base al cual se está haciendo el competitivo en este juego No termina de ser una opción muy buscada en los grupos Aunque yo soy de la opinión que en estos juegos Si realmente te gusta el personaje que estás utilizando Y disfrutas con él Si tienes manos puedes llegar a liarla bastante Y dar mucha guerra Continuamos con el bardo que de momento podemos decir que sería el support del juego No quiero decir healer porque no es que tenga un montonazo de habilidades de cura De hecho tiene una habilidad de curación Pero si que tiene muchos efectos beneficiosos para el grupo Así como montonazos de escudos No vamos a curar tanto directamente Pero si que vamos a hacer que nuestra party mitigue mucho daño Como todas las clases que son más o menos blanditas O no tienen demasiado daño No tienen un desempeño muy fuerte en 1 vs 1 en PvP Pero en PvP 3 vs 3 me parece... Seguramente me voy a mojar y voy a decir que la mejor clase ¿Por qué? Porque cualquier grupo de 3 vs 3 en PvP que tenga un bardo Y se enfrente a otro grupo que no tenga bardo Seguramente va a ganar el equipo que sí que cuente con esta clase En serio da muchísimas ventajas a la party Y desde luego en PvP, en las mazmorras, es un musga O sea, se nota muchísimo de tener este personaje en tu grupo a no tenerlo Por lo que todos aquellos que estéis acostumbrados a jugar healers O en este caso support Este sería vuestro personaje sin ninguna duda Vamos ahora con la clase Fighter Que aunque sí que es un tipo de personaje que podemos encontrar en otros juegos Como por ejemplo Blade & Soul No es tan común Comenzaríamos con la primera clase, la Battle Master Y como ya he mencionado al principio Pues de momento a falta de que nos metan los especialistas Y los asesinos podríamos decir entre comillas Que es el asesino del juego de momento Porque dentro de los Fighter es el más rápido Es el que tiene los CDs de habilidades más cortos Por lo que nos permite estar haciendo combos constantemente Me atrevería a decir lo mismo que he mencionado en Magos Con la Arcana dentro de los Fighter Probablemente sea el que requiere más manos, ¿vale? Sí que es un personaje muy popular Pero por ejemplo las tablas de clasificación en Corea No están llenas de Battle Master O sea, podemos encontrar montonazos de Battle Master Que sean malísimos Y luego dos o tres Battle Master Que realmente nos revienten y nos den una paliza De hecho he visto varios combates Donde el propio Battle Master Se puede bajar incluso a los tres jugadores Por lo que si os gustan las clases Melee de PS Y sobre todo que hay que estar muy espabilados Y tener muchas manos para jugarlas Muy recomendable Vamos ahora con el Infighter Una clase bastante parecida al Battle Master Pero con sus diferencias También funciona con combos Pero tiene unos CDs más elevados Y tiene buenas habilidades de CC, ¿vale? Tiene buenos controles de masa Digamos que en eso es bastante similar al Berserker Porque tiene la habilidad de derribar a sus enemigos Y luego meter buenos zonales Un personaje que tiene muy buen desempeño En el 1 vs 1 Y la verdad que en PvP de 3 vs 3 También lo hace bastante bien En general es muy popular Es una clase que lo hace bastante bien Tanto en PvE, en Madmorras Como en PvP de todos los aspectos Muy atractiva visualmente Muy divertida de jugar Y si lo que queréis es un melee de PS Dentro de la clase de Fighter Que se dedique a jugar agresivo Creando mucho agobio en nuestros oponentes Este es vuestro personaje Vamos ahora con el Soul Master La última de las clases dentro de Fighter También funciona con combos Con la diferencia de que este personaje Es súper versátil ¿Vale? Lo podemos enfocar a diferentes estilos Podemos hacer que sea muy bueno en melee O podemos hacer que sea muy bueno a distancia O si nos interesa Podemos hacer que sea digamos Como un híbrido, ¿no? Que aunque no destaque en nada Sea capaz de hacerlo todo No es el tipo de personaje Que a mí me gusta Yo soy mucho más de jugar guerreros Por ejemplo Pero debo de decir que probablemente En estos momentos Sea la mejor clase disponible Tanto para PvE como para PvP Es un personaje muy fuerte En PvP de 1 vs 1 Es un personaje también muy utilizado Y muy buscado Para los grupos de PvP 3 contra 3 Tiene buenos zonales Tiene buenos disables Tiene también varios efectos beneficiosos Para sí mismo Y alguno para el grupo Y la verdad Que es capaz de aportar Un montonazo de cosas al grupo Y una burrada de daño O sea, creo que para nada Es de extrañar Que dentro del top coreano ¿Vale? En lo que a PvP se refiere Encontremos varios jugadores De Soul Master Y vamos por último Con las clases de Hunter Y comenzamos con el primero Que es el Devil Hunter Pues como ya he mencionado Con Magician Y con Fighter ¿No? Que teníamos el caso De la Arcana Teníamos el caso De Battle Master Que son personajes Que requieren bastante habilidad Bastante skill Bastantes manos Pues tenemos en este lugar El caso del Devil Hunter Porque es un personaje Que no aguanta demasiado No tiene tal vez Las habilidades de aguante Del Blaster O las habilidades de escape Del Hawkei Y además de esto Es que requiere mucha habilidad Porque necesitamos estar Intercambiando las armas Que utilizamos Para utilizar nuestros movimientos Por lo tanto Se nos une Que en combate Tenemos que estar Posicionándonos correctamente Tenemos que intentar Golpear al máximo Número de enemigos Con nuestras habilidades Sin exponernos demasiado Porque no deja de ser Una clase bastante esquisi Sumándole Que tenemos que ir Intercambiando nuestras armas Para lanzar las habilidades Aún así Si conseguimos hacer todo esto Es una clase muy buena Con un DPS Brutal Buscado muchísimo en mazmorras Y muy interesante En el PvP de 3 vs 3 Así que nada gente Si os gustan los personajes Ranged y difíciles de utilizar Pero que pegan una burrada Pues el Devil Hunter Es muy buena opción Vamos a continuación Con el Blaster Digamos que dentro de Hunter Es la clase más dura Obviamente no va a aguantar Como un Warrior Pero tiene varias mecánicas Que le hacen aguantar Más en el combate Tiene buenos zonales Tiene buen CC Visualmente también Es súper bonito Y es una clase Que la verdad No estamos acostumbrados A ver mucho En este tipo de juegos Tiene varias habilidades Para ayudar al grupo Que pueden ser muy interesantes En las mazmorras Obviamente ya que aguanta más Pues sacrifica parte de su daño No pega tanto Como las otras clases de Hunter A cambio de poder estar Algo más expuestos Y que no nos one shoten La verdad que en PvP Tampoco veo que sea Una opción muy popular Pero como ya he mencionado Con el Summoner Gente Yo creo que si os gusta La clase que estáis utilizando Si le dedicáis horas Si disfrutáis con ella Y sobre todo Tenéis manos Obviamente se puede llegar A destacar Dicho esto Por el contrario Es una clase Bastante popular A la hora de piquearla Así que por algo será Y vamos con el último El Hawkeye ¿Vale? La única clase Que estamos viendo Que tiene Steel En el juego Digamos que sería El arquero De toda la vida Tiene una mezcla De zonales Habilidades de channeling Trampas Y además contamos también Con ese halcón Que nos ayuda en combate Es una clase Que está bastante bien En PvE Tiene buen desempeño En las mazmorras En PvP En lo que a uno Versus uno se refiere Pues como ya os habréis dado cuenta Al igual que la mayoría de clases Que son más débiles O más blanditas O digamos que Pierden más cantidad de vida Por un mal posicionamiento Pues sufre bastante Pero aún así Se las apaña Y destaca Si acaso más En el PvP De 3 vs 3 Sin ninguna duda Si lo que os gusta jugar a vosotros Es el arquero de toda la vida de Dios Esto es lo más parecido Que vais a encontrar en Lost Ark Así que nada gente Hasta aquí un poco El resumen de clases De Lost Ark Espero que como siempre Os haya gustado el vídeo Os haya sido de utilidad Y si es así No olvidéis dejar vuestro like Que de verdad Se agradece un montonazo Y suscribiros al canal Para no perderos nada Relacionado con este juego Además cualquier cosa Que queráis decirme O cualquier duda Que os haya podido quedar Me lo podéis dejar aquí abajo En la caja de comentarios O en mis directos Que para el que no lo sepa Os informo que estoy Todos los días Streameando en Twitch Yugo Con 3 Y Barra Baja TV Dicho todo esto gente Me despido Y hasta la próxima Adiós ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!